Hoy es lunes y comenzamos con las predicciones para esta semana. Yo soy Javi, predice luna pasando por el signo de Aries, fuego, poder. Recuerden que este jueves viene la luna llena. Comenzamos con el primero que es Aries. Para Aries es el momento de abrir luz, camino y sacar todo lo tóxico, especialmente aquellos amores que no convengan. Momento para el dinero, momento para la reflexión, numerito 9370. Veamos el signo de Tauro. Tauro tiene que pensar en grande en su prosperidad económica. Se activa la economía y el éxito laboral. Veo trabajo y prepárense porque los juegos de azar están buenos. 3838, Géminis, perteneciente al aire, libertad total. Y es el momento de entender que todo se puede. Hay que quitarse los miedos para tomar esas grandes decisiones laborales y profesionales. 4566, veamos el signo de cáncer. Definitivamente cáncer. Yo veo una semana donde todo lo logras. Desconstruyes, ganas, actividad 100% positivo. Y lo que tiene que ver con el dinero llega. Numerito 2844. El signo de Leo perteneciente al fuego. Para Leo yo veo la luna en equilibrio. Y la verdad es que consolidas tus sueños económicos. Y la situación que depende de la prosperidad a nivel de viajes y proyectos. Es el momento de realizarlos. Numerito 1048. Veamos el signo de Virgo. Virgo, el momento de entender, de hacer lo que quieres. Pisas fuerte esta semana. Es el momento de creérselo. ¿Quieres dinero? Va a llegar. ¿Quieres amor? ¿Necesitas recuperarlo? Va a llegar. Numerito 6737. El signo de Libra. Es un momento para entender que la fortuna te acompaña y no permitas que otras personas te quiten lo que sos. Que te vayan a quitar fuerza y equilibrio. Numerito 0174. Vámonos con el signo de Escorpio. Para Escorpio. Entendé. Así claro te lo digo que va a llegar aquello que querés. En amor. En negocios. En trabajo. Productividad. Felicidad. Número 0183. Veamos el signo de Sagitario. De verdad que es el momento para no quedarse con las cosas. Especialmente con los récordes. Sácalos de tu vida. Empieza la reflexión. La negociación. Atrae lo que te conviene, Sagitario, para el porvenir positivo. 59-27. Hablemos del cual yo pertenezco, que es Capricornio. Capricornio. Vas a abrir esos portales financieros, sentimentales. Así la semana está un poco irregular. Se presentan un montón de situaciones muy favorables. Númerito 14-17. Vámonos con el signo de Acuario. Si tú llenas tu mente de cosas malas, eso es lo que vas a traer. Deja de pensar en lo negativo. Vámonos con lo positivo. A traer lo que convenga en amor, en trabajo. Número de suerte, 92-86. Y cerramos con el signo de Pisces. Y el loco te dice equilibrio. Hay paz interior. Hay posibilidades de conquistar lo inconquistable. De atraer los negocios. ¿Qué necesitas? Prosperidad llega. Númerito 01-54. Señores y señores, yo soy Javi. Proídice, ustedes son la buena suerte. Y sigamos con mucho más. Gracias.